Hola gente de youtube, estamos GameMortalKumpad Esto es Kulao, lo voy a ver Kayao A ver que me toca Se voy a ir a checar Esta No mames Esta es Liliamante Entonces con chicos Wanchi No, creo que me toque Wanchi Pero ya no Creo que Wanchi Lo Llegas Creo que Soy un manco Pero al serle a mi papa Tengo mejores jugadores Que toco Tengo Mira que tengo a su cerro No mames Tengo a este pero no hay Que tengo chunique Chicos, aqui Que? Que estoy jugando No, no No, no No Chicos Chicos, que podemos jugar? Ehm Juego a momolo Mañana es un chipote Mañana es un chipote Cállate pendejo A ver que os voy a lograr Vamos a jugar la torre de Kulao Kulao Que quiero Kulao Mira como se ve Kulao Hermano Mi hermano Le gusta el Kulao Es uno de sus favoritos Si Y chao Awww Que soy tonto Bye bye Mi hermano se fue Ehm Otro Como vamos Vamos a abrir A ver que te cachos King ground Me tocó un diamante en otra Bueno eso Creo Si se quiere que a la mortal kombat se lo calan Porque es gratis No es con plata Porque si seria plata Eso Seria el mejor Juego Chico que hace calor Muy calor Que le tocó Kulao A ver A ver A ver Me tocó Kulao A ver Me tocó Kulao A ver Me tocó Kulao Vamos conseguir No 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 perdón No se no Voy a pasar ¿Tenido con Gin? No Si No mames No mames No tengo con Gin Esto yo era monstruo Yo me lo cargue Y ahora me lo borre Si Ya A mi celu No 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 Chao 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 No te voy Adiós 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 Dero A ver Como No te voy Pero Le Для Caando Ya Hay Dero Las En Dero Pero eso es mentira Yo no le di like Y no me vino No me vino Es una gran mentira No, no, no Eso lo haría A mi escuela Pero como estamos En la cuarentena no No, no, no No, mi moto chunikei ¿Qué es esa agua? Ah, ¿qué es esa agua? Es una Powerade Está matando Ah, son pinchotos Qué malo Aquí le dejamos Te recomiendo que grabes hasta Los diez minutos Llega cinco minutos Te digo Te recomiendo Yo No coloco Adiós El video se termina Aquí No se termina Vamos a grabar un video Otro Mañana voy a grabar un video Que será Mortal Kombat No otra Saben que es mi Kung Fu Tengo Mortal Kombat No lo tengo Pero Tengo juegos Tengo a mangas Nooo Yo igual que era un otro Tengo eso Chicos Yo voy a hacer un tramposo Voy a hacer esto Nooo No quiero contar Ese paladito Ese paladito A mí me calmo mucho No lo he lio mucho Que se huele Voy a tomar Vamos a terminar el video Ya va a jugar Me toca a mí Me toca a mí No, no, no Ya sé qué jugar Voy como No Voy a tener No Pasa, pasa, pasa Ay, yo te dejo No No Pero mi hermano Va a jugar Por No Tengo que jugar ¿Por qué? Pues hice algo Va a hacer Caca A la otra A ver, mira, mira Para que vean Para que vean Para que vean Mal Ay, no cargan ¿Y qué saben qué? Ahora Mira, mira Para que vean Que se traiga Mira, que se traiga Que le quite Poca vieja Soy un crecu 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 ¡Puede ser! ¡Ese traje lo doli mucho! ¡Te has visto a mi vida! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Ese es el Shonikei! ¡Creo que Shonikei Mino es uno de los peores! ¡Ese es el Shonikei! ¡Aaah! 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 No, 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 no. No, 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 no.